Tocate los huevos, me subo el último y es el que conduce. Ah, pues nada, tírale. Derecho al punto, tío. ¿Tenemos apoyo o no? Creo que no tengo apoyo. Creo que no. No. Pues ya voy a tener apoyo. Y que el apoyo fuera importante. Lo mejor de todo esto, ¿sabes qué es? Que solo creo que las dos tienen apoyo. No, las George también tienen uno. Dos apoyos en toda la partida. Y sin comandante para tirar cosas. Pues pinta mal otra vez. Sí. Sí, porque además han cogido el camión de suministro para montar. Un nodo. Tú tírale al punto, ¿sabes? Que quiera bajarse antes de que se baje. Sí, ahí voy. Están tomándolo ya. Se ve que han entrado en el sector antes que nosotros. Pues claro, como el camión nuestro estaba ahí haciendo el polla. No. No. Cuidado Abajo Iñaki Qué destrozo, tío Tenían ya un vaso por la ventana Madre mía, ya te digo No, tenían uno, tenían dos Han salido súper rápidos ¿Alguna patrulla que pueda poner el carril defensivo? Menos más que eran malos Oye, sal da pollo, tío Porque es que no tenemos ni carril defensivo Bueno, ni de ataque, ni de polla, ni de nada Sí, cuando llegue Montamos nosotros el carril de Rubén Va a salir una polla ahora Sí, gracias, tío La gente pide Pero aquí había un camión, ¿no? Qué polla Eso me cría yo Recon Es lo que es Nada, vamos a Puntos de defensa A montar ahí a López Se supone que lo va a montar la 2 No sé yo ya ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a montarlo En Rubén No O aquí mismo, si no Ahí lo montamos En caso de que no lo monten antes en Rubén ¿Sabes lo que te digo? Bien O sea, si lo montan en Rubén Bien, que llego yo antes de aquí Y lo monto aquí Pues la chupan Vale, no, no Lo van a montar antes Más adelante Vale, ya lo monto Vale Hay que montarlo por aquí si quieres Habría que montar uno por aquí Aquí a la trinchera de la derecha ¿En cuál? Te digo por los 200 metros Que igual luego no te deja A ver Ahora mismo 167 metros Más o menos por aquí Espérate, espérate No lo vaya a tirar Vamos a medir 213 Sí Habría que montarlo por aquí Pero en un sitio que sea más o menos Aquí detrás de estos arbustos O sea, aquí detrás ¿Dónde estoy yo? Aquí, aquí, aquí O ahí mismo Aquí, aquí, aquí Buen sitio Tíralo Listo Vamos al ataque Pero estaba yo colocando un Garry aquí Y te la ponemos A ver si tenemos suerte No nos encontramos Con ningún capullo por aquí El típico sitio Es que te encuentras con la RECON O te encuentras con algo, ¿sabes? No, es que ellos van a venir a atacar por este lado A ver, ¿dónde estamos ya? Vale, tiene que ser aquí Vamos a montarlo entonces entre las casas estas Lo que no sé es que hace Del reconocimiento aquí Con el tanque Dando vueltas Vale, vale, pongo lo En cuanto la tengas la tira, Iñaki La tengo Voltada Y... puesto He montado otro Garry de Defensa Aquí al... Buenas Al sur ¿Qué tal? ¿Dónde estáis? En el... Ahora mismo en San Maridumont Americano En el 1 En server 1 Sí, creo que sí Eso es server 1 Infantería en el pin Vamos a intentar limpiar Por ese lado, Iñaki Vamos a irnos por la... Me voy a tener que ir, lo siento Porque no se ponga de comandante Vale, pues si nos va el comandante Se tiene que ir Vamos a actualizarnos el OPI Para tenerlo por aquí Uy, meta lo que ha faltado para darnos Bueno, pues no he... No he sentido ni las balas por ahí, eh No, han pasado detrás tuya Y vean... Pa' mí Eh, eh, enfrente Ha caído un cubo Y este de los huevos Y me han dado a mí No le veo, eh Y ahora menos Uff Porque te ha dado, ¿no? Sí, sí Justo desde detrás De el OPI Hacia el oeste ¿Está muerta acá? Sí, sí, sí Y está el tanque ahí No sé Tanque, vamos a ver Si puede ir Hostia, el tanque se ha bajado Lo han matado bien Reventado Vamos por ahí ¿El humo lo has tirado tú Cuando has muerto? Sí El humo lo he tirado Lo he tirado yo Pa' avanzar Hostia He salido del OPI Me han matado, tío Están entrando en Rue Están cerca Dice Están entrando en Rue Pues yo no sé por dónde Están entrando en Rue Ahora tenemos nuestro Pien rojo Necesito dos equipos Completos Están ahí En los arbustos Si, estamos nosotros Pero nos están empezando A superar el número ¿A quién le he dado también? ¿Has matado dos? Pero uno de los míos, tío No sé si os he matado A alguno de vosotros Pero ha sido de lejos No sé No, pues Estaba disparándole A un alemán Que teníamos aquí En la trinchera Y una de las balas Que se ha ido de lejos Ha dado en cabeza Puta casualidad Nos está cazando mucho La artillería En la recon, por favor Que Espérate que mire el mapa A defensa Todo el que muera A defensa ¿En qué patrón ya estáis? Que alguien, por favor Construya un garrison En defensa En la F Creo que la tengo llena Pero si va ¿Estás ya dentro? Sí Espérate Ahora en cuanto muera Te echo uno Vale Tío, tiene huevos Que han quitado dos de los garrison Y nadie ha montado garrison Es que yo no me lo explico Viene el tanque al ataque Viene el tanque al ataque La peña pasa de todo Tío A ver, oficiales Necesito que cada uno Ponga un garrison En línea Para que Podamos identificar Si viene o no A la mierda Buena Voy a actualizar Opi Voy a actualizar Opi Escobel Me ha parecido Vaya gente A la izquierda Por aquí hay gente Suelta los suministros En cuanto pueda De Iñaki aquí en el punto No sé si estás vivo Muerto Si vienes detrás Acabo de salir En el opi Sí Acabo de pasar de largo De un montón de infantería No está caí Ya los tienes Garry en punto de defensa montado Vale, en principio Escuadra J, si me voy a marcar un viento J A construir un Garry, vale, en la marca de Garry Del comandante, vamos a intentarlo al menos De momento vamos a quedarnos en defensa Porque no sabemos si hay mucha gente o no Y la gente no se queda Guau, del pino Me oigo doble, se ve que tiene ¿Yo? No, del pino Yo no creo No sé por qué me escucho doble No he hablado por el chat Ahora cuando pulso la C Me escucho doble No sé por qué Curioso, no sé No sé, no sé No estaba ni hablando, eh Ya, ya, ya No, si digo Vamos, que te lo he dicho a ti Porque creía que era Como era el último que ha entrado Digo lo mismo Pero vamos, que puede ser cualquier otra cosa En mi cuerpo En el sembrado puede que tengan algo En ese sembrado grande A ver si vamos a limpiarlo En el sembrado en el que tenemos la marca de defensa de comandante Hay gente No hay nada más que hay aquí al oeste Comandante, ¿me puede poner un tanque pesado en H1? Por aquí cruza Eh, tanque en la carretera de Z4-G5 En el cruce ¿Tienes bloqueado? Bueno, ya no No tengo bloqueado nada Nada, nada, nada Que estaba bloqueado hace un segundo Pero ya se ha desbloqueado Ahí va un 76 Tienes un equipo completo, ¿verdad? H1, sí Estoy Sopi Sopi Está abajo Pesado, este es pesado Sí, conmante, gracias Necesito un marca, muchachones Ojo por detrás en G2 Por aquí tenemos gente pasando Tenemos el OP en rojo Tanque Panzer IV en marca F Cuidado, bombardeo Cuidado, bombardeo Cuidado, bombardeo El chico está ahí de punto Tanque Tanque es mi marca Sí, ya lo he marcado, de fina Vale, bueno Al comandante Es que está parado, ¿eh? Ahí donde mi marca, ahora mismo Sí, ya se está moviendo A ver, espérate En tu marca, ese es otro ¿Qué tipo de tanque? Este, hostia, no lo sé No lo veo bien Diría que uno grande, ¿eh? Otro Otro Panzer En marca F Dos tanques Sí, son dos Joder, puta El trigal detrás Tío, y es que nos han quitado también el Garry Que hemos montado nosotros antes de atrás Tío, si es que no tenemos Garry Gente No Intentan montar Garry O sea, es que no No montan nada, tío Me voy para atrás Para montar otra vez Que teníamos antes Tío, es que no lo entiendo Mira, vamos a salir en el Garry De G2 Y nos movemos Para montar el mismo Que habíamos montado antes En H4 Mira, ya está en rojo Ahí a detrás Sí, está rojo Es que salen en el Garry de defensa Joder, sal con un support Te desplazas Te despliegas un poquito Y montas un Garry Yo creo que no es tan difícil, ¿no? Nada No podemos salir de ahí No aparezcáis en el Garry En el punto Y estamos poniendo el Garry de... Sí, está ahí el que... El oficiado El oficiado Nos viven por la carretera del sudoeste Muchísima infantería Comandante, cuando puedas tirar un récord en vertical Buah, encima nos pegan ahí con el tanque Según sales Vamos a intentar movernos hacia la derecha Y montamos un Garry por allí A la orden Sí, el cuerpo que ves ahí Vamos Lo sé, lo sé Eso queda muy bonito ¿Ves ese? Muy lejos, ¿no? Sí ¿Ves ahí el cuerpo tirado? Sí o yo Es imposible salir en ese Garry Ha sido un VTP-10 de cuentas A ver que... Porque le he disparado Sí, no lo había visto Meteros en punto en Rue Porque hay mucha gente alrededor Escuadra... Escuadra Jig, si podéis ir al punto Ya, 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 ya Joder Sí, sí, Telita, ¿eh? Alguien está ahí Jig, métete en punto en Rue ¡Casi! El resto, tenemos que ir a las naves de F3 a limpiar esa zona Sí, esa zona está muy llena Tenemos que limpiarla como sea Es la única forma de conseguir que no nos ataquen por ahí Están intentando venir por el oeste, ¿eh? Negativo, aquí tiene montado la ofensión enorme Y lo estamos parando, ¿vale? J, 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 J Perdemos, eh, perdemos Rue Jig, métete dentro Vale, les he quitado un OP Buena Tupi enemigo eliminado por aquí Va, va Vamos para el ciense Ay, qué rico ese sonido Ay, qué rico Ay Por lo menos 15 me llevé de esa área Perdemos defensa, parece Tenemos tiempo de sobre Vale, ¿y qué dos equipos se quedan defendiendo? Todos los que ocupan son dos equipos Ya, pero ¿qué dos equipos se quedan defendiendo? No sé No sé, no, tío, es el que tienes que mandar tú Este, a mí no me gusta obligar a la gente Pero casi se ha freguido Pues tienes que hacerlo, colega Pero aquí es lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer, colega No puedes decir Eddie, quédate en donde estás Que tú eres el más cerca del punto Dile a tu muchacho que estén alrededor de... De acuerdo En esta casa tiene que haber algo, ¿eh? Enrico, ¿limpias tú eso? ¿O necesitas ayuda? Pues estoy solo en la patrulla, ¿eh? Vale, nos piden que seamos un equipo de ataque-defensa ¿Vale? Vamos a dedicarnos a limpiar La artillatía me está haciendo mucho daño en el punto de defensa Estrellata para allí Tenemos un break ¿Qué quiere decir ataque-defensa? Que limpiemos la zona de defensa Por los alrededores Te tiro, suplísimo, entonces aquí un... Sí, sí, tíramelo por aquí ¿O quieres más adelante? Estoy mirando, a ver Yo no quiero que nos maten En G4 esquina G3 Voy a actualizar el OPI Y voy a ver el mapa Muchísima gente Vamos a montarlo nosotros aquí En granero Vamos a montarlo en granero Tíralo por aquí Vamos a meterlo dentro ¿Lo has tirado? Sí Perdemos punto, así que todos a defensa Limpiado granero y montado un OPI O sea, o sea un Gary Perdemos punto, no Vamos a la defensa Vamos a la defensa Han perdido otra vez Han perdido otra vez el puñetero Gary Y otra vez sin montar Señores, monten el Gary en defensa otra vez Sí, estamos en ello Sí, estamos en ello Mételos aunque sea en el cuadrante Estamos en ello Vale, le he quitado un OPI por aquí Escuadra Jig ¿El Gary ese está desmontado? Está la escuadra Easy completa Que tienen un support Y no montan el Gary Me dice que están en ello Tócate los huevos Y ya está Te vas a tirar dos horas para montar Tío, que tiempo tardas en tirar El Gary de defensa de G2 Está en rojo, rojo Sí, sí, sí Lo tengo aquí Es que nos están rodeando por la parte de atrás Por aquí está despejado Nada, nada Que perdemos el punto Gary de defensa montado Pero vamos Se le cansa por un 76 Que perdemos el punto, tío Tiene huevo la cosa, tío Y todos saliendo ahora del Gary que acabamos de montar Ya Ahora desesperados ¿No? ¿No son los que podáis Los que estéis en los puntos por ahí Intentad seguir atacando Vale, ya que estáis ahí Hasta que no muráis Y seguid vosotros ahí atacando Mira, nos están quitando ya la defensa Claro Normal Pero tú ves algún Gary en defensa No, no, no Si es que es increíble Porque el Gary de defensa que habíamos montado Lo han quitado Nadie ha montado No han montado otro ¿En serio? Se ha ido el comandante Porque perdíamos El comandante ha hecho una Hasta luego Tiene huevo O sea, no se ha ido Darle al atril, ¿lo veis? No, no Pero este es otro comandante Se ha ido Se ha puesto el anano Se ha tirado Ha hecho espantada Nos están capturando ya graneros Si, vamos a ir para atrás Si, si No tenemos nada Ni mierda en las tripas Ni mierda en las uñas Madre mía Nada chavales Esto va a ser un GG Pero vamos Yo no me explico, tío, la gente Esto se ha perdido Qué huevos Es que no entra nadie, tío Nada, nada, nada Y luego perdemos De defensa Ya está Es que vamos a perder De defensa Antes de tomar Sí, sí Sí, sí Está claro Es para ponerle Si por cada garrie Que pusieses en el juego Follerís a vuestra parienta Pobrecilla Pero seguro que si le hicieran 50 euros por cada garrie Lo montaban La polla, tío La hostia, tío Bien Mira, mira nuestra escuadra De defensa 2.860 De apoyo 1.495 O sea No hemos quedado Somos la escuadra Que más garrie ha montado No hemos quedado 20 puntos De ser la que más defiende Es que no me explico, tío Hostia No me da tiempo A pulsar en el botón Del pino, tío No, a mí no me gusta Escribir también Y no se me ha ido No pasa nada Se me Es que hemos hecho 1.500 puntos De apoyo 5 He abatido Esta partida Yo 4 Yo 2 Yo 2 ¿Cómo puede ser? 2 Me he cargado ahí A 5 Hostia, ¿verdad? ¿Tú te has cargado Allí a más? Sí Es que meter balas De verdad Las de goma No Ah Aturdidos No cuenta Claro Tú miras Tú miras en armas Disparos acertados Ahí te deserrarán más No cuenta No cuenta Muchas gracias Te deserrarán más ¿Tú te has cargado?